Esa bandota Buena mañana A ver A la primera persona que me diga Cuál es el propósito de esa luz blanca de estrobo Le voy a regalar Un tracto camioncito de colección De escala Un tracto camion de escala que es 1.32 De colección A la primera persona que me diga Cuál es el propósito De esa luz blanca Recuerdense Es nomas Una respuesta por comentario Y un comentario por persona Ok Si le ganas Cuídense